Música Para comprobar algo, ¿no? Para comprobar algo, ¿no? Que la pelota no dobla, aparte de la botón, sí que dobla la pelota Bueno, y esto... La prueba Vamos a la prueba, ¿a qué se le vamos a dedicar esto? ¿A qué se le vamos a dedicar? ¿Los chicos de Covaz, que son quién? Con Jovi, Lucas, el negro Cristian, a Luisito, a Luisito, a Luisiano, a Tahuada, a las chicas, a Catelotti, a todas Y a Pasarela, y a Melina, pará vos Melina Che, pará, pará Cristian, nos faltó algo Pon la chica de Tupungato Ahí va, van a tirar ¡Dobló! ¡Dobló, dobló la pelota, dobló! ¡Dobló la pelota, dobló! ¡Botonazo! ¡Dobló la pelota! ¡Dobló! ¡Dobló, se puede jugar a la altura, se puede! Se puede, se puede, la mandamos a Chile ¡Pazarela! 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 ¿Y la pelota, qué era? ¡Y la pelota de Leandro! ¡Disculpá, no, Leandro! ¡Tuvimos que sacrificarlo! ¡Tuvimos que sacrificarlo! ¡Dobló la pelota, dobló la pelota, dobla! ¡Se puede jugar a la altura, se puede!